El jefe de sistema de la ENEN, Choluteca, Misael Jiménez, ha dado a conocer cuáles han sido las causas por las que el servicio de energía se ha visto interrumpido en los últimos días. Tenemos dos tipos de causas. La primera que tuvimos el fin de semana, por fin de semana bastante complicado para la empresa de energía Honduras y para nosotros, el hecho de que hubo una pequeña lluvia, hubo unas descargas eléctricas, lo cual nos dañaron dos transformadores quemados y aperturas de transformadores en muchos sectores de líneas y derivaciones, lo cual pues ha provocado que la gente esté sin energía. Por ejemplo, tuvimos las personas del barrio San Juan Bosco desde el sábado en horas de la noche y se hizo el cambio hasta ayer, en horas de las 10, 15 de la mañana. También tenemos en el barrio Libertad un transformador dañado que se está tratando de ver cómo se repara un transformador para poder abastecer a esta gente. Igual, la energía Honduras está trayendo un transformador de Tegucigarpa para poder darle solución y a esta gente pues ya llevan más de 24 horas sin energía y esto pues a consecuencia de la lluvia. También, Roberto, se pide un poco de comprensión a la población en vista de que algunas acciones sí se pueden ejecutar de manera inmediata y otras llevan un poco de mayor tiempo, mencionaba Jiménez. También, Roberto, tenemos una situación que está dando por alivio de carga. Eso se está dando desde las seis y media a ocho y media de la noche porque es cuando tenemos las horas pico, tenemos sobrecarga y usted sabe y usted es testigo que Choluteca ha crecido, ha crecido en todo, en población, en industria, en industria alimentaria. Por ejemplo, si le pongo un ejemplo, San Marcos de Colón ahora con las instalaciones de esas industrias de alimentos, en las sedes, en la chilera y todo, o sea, eso es un aumento bastante grande de energía. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos una subestación en San Marcos de Colón, hacia San Marcos de Colón. Eso nos vendría a descargar el transformador que tenemos en Santa Lucía. La N genera respuesta a los abonados que en los últimos días se han visto afectados con la suspensión del servicio eléctrico y se espera que estas acciones puedan corregirse lo más pronto posible. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.